La gente no sabe que 7 de cada 10 multimillonarios no han recibido ninguna herencia. Han creado su patrimonio empezando desde cero. ¿Cómo lo han hecho? 1. Los pobres invierten tiempo para ahorrar dinero. Los ricos invierten dinero para ahorrar tiempo. Si todos los días gastamos en ir al trabajo una hora de ida y una hora de vuelta, es tiempo que estamos perdiendo. Son 10 horas a la semana, 50 al mes y 600 al año. Tiempo que podríamos utilizar para hacer un proyecto que nos permita ganar más dinero. 1. Quizás merece la pena buscar un trabajo más cercano aunque ganemos menos dinero y utilizar ese tiempo en algo productivo. 2. Los pobres cuando cobran piensan en que gastar el sueldo. Los ricos cuando cobran lo primero que piensan es en que invertir una parte del sueldo. Las inversiones les generan retornos que les hacen cobrar cada mes más. Reinvierten todos los beneficios para generar cada vez más y más dinero. Esta es la única manera de hacer crecer nuestro patrimonio. Si gastas todo tu sueldo solo vas a conseguir estancarte. 3. Los pobres cuando van a llevar un proyecto a cabo buscan la aprobación de los demás y buscan mucha información. Esto les genera incertidumbre y miedo que finalmente hace que no lleven el proyecto a cabo. Los ricos hacen un plan e implementan el proyecto. Después analizan los resultados para ver que funciona y ver que hay que cambiar. ¿Cuántas veces te has arrepentido de cosas que no hiciste y con los años te das cuenta de que habrían funcionado? Si te ha pasado algo así escríbemelo en los comentarios. 4. Los pobres piensan que nadie hace el trabajo mejor que ellos. Esto es muy común entre los dueños de pequeños negocios. Los ricos buscan a las personas que hacen el trabajo mejor que ellos. Saben que uno no puede ser el mejor en todo. Las grandes empresas tienen muchísimos empleados. ¿Acaso conoces una gran empresa con un único empleado? 5. Los pobres empiezan sus proyectos sin un plan o elaboran uno caótico que nunca siguen. Los ricos siguen su plan y lo van mejorando con el tiempo. Es necesario hacer todas las cuentas antes de empezar cualquier negocio para saber si es rentable. Si es rentable lo llevarán a cabo. Una vez que está funcionando si ven más oportunidades de negocio modificarán el plan para atraer más clientela. Modifica tus hábitos y rápido verás que los resultados llegan.